El peligro que enfrentamos es claro y está presente. Esta no es una amenaza, ni un sí, más bien es un cuando. Una fuerza del mal que busca destruir el mundo pieza por pieza. Para él, todo aliado es un arma, cada espectador un escudo. No sabemos cuál es su próximo objetivo, pero sabemos el nuestro. Makarov.